Roban, los detienen, los liberan. Roban, los detienen, los liberan. O sea, esto lo venimos contando, ¿no? La puerta giratoria. Así como te lo vengo describiendo, ocurrió en este mes de febrero con este hombre que estás viendo en pantalla. Hace una semana detienen a dos hombres que se dedicaban a robar baterías de autos. Después de unas horas, estos delincuentes los pusieron en libertad y la policía secuestró a alguno de estos elementos, como por ejemplo, uno de los vehículos. El mismo hombre que había sido detenido por robo fue y se llevó el vehículo de la dependencia policial que estaba secuestrado por la policía. Y la misma persona fue otra vez liberada por la justicia. O sea, robaron, los detuvieron. A las pocas horas los liberaron, pero se quedaron con el auto de él. Entonces fueron y robaron el auto cuatro días después de la puerta de la comisaría. Entonces encontraron el auto, los detuvieron. Y la justicia los volvió a liberar. Así como lo escuchás, una y otra vez, el mismo ladrón robando, detenido después y liberado por la propia justicia. Otra historia, así como venimos contando de los motochorros, de cómo está funcionando la justicia. Detenciones, pero solamente los identifican y después rápidamente los ponen en libertad. A pesar de estar robando baterías o, en todo caso, la segunda vez robando un auto directamente en la puerta de una comisaría. El auto volvió a ser secuestrado mientras era trasladado a la dependencia de la policía a 50 metros de la ruta 51. Descubrieron a un hombre que estaba intentando ingresar a una vivienda saltando un alambrado. Y la descripción del hombre que se había llevado al auto, al vehículo, coincidía con este sujeto que al notar, obviamente, la policía salió corriendo, pero igualmente fue atrapado, llevado a la comisaría nuevamente. Y ante la consulta judicial, el fiscal penal 2, López Soto, dispuso que sea identificado y puesto en libertad. Es decir, no hay pena para el hurto, para el robo. Ni siquiera hay, cuando hay antecedentes, cuando se repite la misma historia de robar, ser detenido y después ser liberado.